Música ¿Se está cometiendo desde una mano? No, no, aquí es una propuesta de la policía, pero la policía tiene que dar mucho más. Ellos no pueden, cada vez que les va mal un fin de semana, entonces la solución es una medida administrativa, restrictiva, no, aquí que den resultados y después hablamos de medidas. O sea, nada de prohibir el parrillero, por ejemplo. Eso es algo que se puede evaluar, pero insisto, aquí el punto es que cada vez que les va mal un fin de semana, entonces la solución es cerrar temprano, quitar el parrillero, medidas administrativas, cuando lo que está mostrando de pronto es una incapacidad por parte de policía. Que se pongan serio, que trabajen y después evaluamos el resto de medidas. Pero insisto, no puede ser que cada vez, y no es el caso, porque bueno, esta es la primera vez que el coronel Castillo nos pide una medida de este tipo, que son medidas administrativas, pero siempre veíamos con las anteriores administraciones que la solución después de un fin de semana violento era una medida administrativa. Lo que consideramos, o por lo menos en la posición mía en particular, yo desafortunadamente hoy no pude acompañarlo en el Comité de Orden Público, pero sí alcancé a decírselo a mi coronel con todo el respeto, el cariño que le tengo, porque de verdad considero que es una gran persona que acaba de llegar a Barranquilla, lo que tiene son tres mesas, es muy poco para cogerle el ritmo, pero la solución no puede ser la más fácil. Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar vigilantes, y el esfuerzo, cuando veamos mayor esfuerzo por parte de policía, ya veremos a ver si hay medidas administrativas adicionales que puedan contribuir con la seguridad de la ciudad. Bueno, lo que tenemos es un trabajo articulado, lo que tenemos es toda la voluntad y el compromiso por seguir haciendo el trabajo, en este caso, un tema que ha sido de análisis, de seguimiento permanente, como es la participación de delincuentes utilizando la motocicleta como medio de transporte para la Comisión de Delitos, no solo el homicidio. Enseamos ayer en el Comité de Seguimiento a esta conducta delictiva, que en 68 de los casos de homicidios presentados en la jurisdicción de la Metropolitana, se ha presentado el uso de la motocicleta, pero igualmente en varios casos de lesiones personales, lesiones en accidente de tránsito, hurto a personas, inclusive en dos casos de hurto a vehículos, se ha utilizado la motocicleta como medio de transporte. Lo que estamos haciendo es el seguimiento, ese monitoreo con toda la actividad operativa, con todo el trabajo de control, identificar las personas que utilizan este medio de transporte para la Comisión de Delitos, sobre ellas a adelantar las labores de control, la actividad de policía de tránsito, la coordinación con la Secretaría de Movilidad, y estamos haciendo el trabajo para seguir de la mano, todo el respaldo a la política de seguridad que tiene nuestra alcaldesa, y seguimos trabajando de la mano. Siempre hemos estado de la mano en ese trabajo articulado. Hay que señalar que el Comité de Orden Público, el seguimiento semanal que se hace de la situación de la seguridad en Barranquilla, la convivencia, ha sido un tema de exaltación y reconocimiento, porque ahí es donde se articulan, donde se generan ideas, donde se pone en un escenario de común participación y de común compromiso para mejorar la seguridad en Barranquilla. Pero usted no se siente tan regañado. No, estamos trabajando, y la invitación de la alcaldesa es un motivo más de motivación para la policía a seguir trabajando. ¿A usted le hubiera gustado alguna restricción en particular? ¿Coronel, venga, venga, son las diferentes referencias, recomendaciones.